hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo derrotar al guardia real loretta es un boss bastante simple no por eso no quiere decir que no tenga su dificultad pero ya después de habernos enfrentado a varios jinetes básicamente es un poquito el mismo patrón es esquivar los ataques que haga a distancia tiene básicamente dos ataques una serie de disparos individuales y un conjunto de espadas de luz básicamente los podemos esquivar muy fácilmente tanto haciendo el esquive como simplemente desplazándonos hacia un lado más adelante cuando le dejemos la mitad de la vida va a ser en vez de disparos individuales una serie de cuatro disparos al mismo tiempo que de igual forma simplemente es medirles el timing y esquivarlos tener cuidado con este ataque doble que hace una especie de navaja de luz tenemos que tener cuidado con ese ataque tiene un rango muy amplio tienen que estarse curando seguido si es que no alcanzan a esquivar los ataques no bajan demasiado sus golpes pero muchas veces se juntan todos empieza a un momento en el que te manda bastantes ataques al mismo tiempo entonces muchas veces si te aturde el primero te vas a comer todos y si tienes poco nivel pues vas a estar muriendo más adelante va a ser un ataque con un arco es el ataque cuadruple que les comento parece un poco más complicado pero básicamente es lo mismo que el ataque simple simplemente es esquivarlo ese arco también tenemos que tener cuidado nos mata de un solo golpe si tenemos bajo nivel de ahí en fuera simplemente atacar cuando esquivamos su ataque con la lanza es un jefe bastante simple en cuanto a su patrón no tiene demasiadas combinaciones y simplemente es estar atentos a las embestidas y esquivar las espadas y los disparos de luz sobre todo el arco tengan mucho cuidado muchas veces lanza varias espadas al mismo tiempo junto con el ataque del arco y muchas veces si no esquivamos una nos aturde un momento y el arco es el que nos va a asesinar estos ataques cuadruples como les comento simplemente es esquivarlos parece un poco complicado pero la verdad es que es bastante sencillo no tiene mucha ciencia el arco es el que nos tenemos que tener mucho cuidado es el que baja más más este barra de vida de ahí en fuera simplemente es este estar esquivando sus embestidas como pueden ver es un jefe bastante sencillo tiene un poquito su su dificultad pero bueno no no hay mayor problema y bueno no queda más que pedirles que se suscriban al canal de la y compartan activa en la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones déjenme sus comentarios si les gustan este tipo de vídeos y si ustedes tienen algún método mejor para derrotar a estos jefes y bueno no me queda más que despedirme y nos estamos viendo en el próximo vídeo